¿Qué es la tecnología para el proveedor? A través de tecnología conectarlo a distintos canales de distribución. Y nos enfocamos en Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? No solo por ser un mercado emergente y eso se puede respaldar con por ejemplo la tesis que utiliza SoftBank, el banco japonés que está invirtiendo miles de millones de dólares en Latinoamérica. Por ejemplo, Latinoamérica es el mercado más activo para WhatsApp, para Facebook, para Netflix. Las tres ciudades más activas de Uber están en Latinoamérica. El Producto Bruto Interno de Latinoamérica es mayor que el de India y es la mitad que el de China. Y el número de smartphones que se utilizan en Latinoamérica es el mismo que en Estados Unidos. Entonces, en este mercado hay una oportunidad enorme para disruptir un mercado a través de modelos innovadores. Nosotros, a ese mercado, nos hemos dedicado a darles soluciones a los proveedores de tours. Esas soluciones tecnológicas nos han permitido llegar a 14 mercados en la región, a más de 2.000 proveedores utilizando de alguna manera nuestra tecnología. Y ese contenido muy atractivo lo hemos estado distribuyendo en distintos canales de venta. Empresas de transporte, beneficios corporativos, software de agencias de viaje, directamente a las OTAs, de distintas maneras. Vemos que ese contenido de manera directa, sin ningún agregador, es de beneficio para algunas de las empresas más importantes que vemos a nivel global. Pero, sobre todo, para distribuidores regionales y locales en donde el turismo doméstico y el regional está siendo un impulsor de las ventas post-COVID. Entonces, ¿dónde está Turismo.i? Nosotros nos encontramos en el medio, en tecnología, entre proveedor de manera directa. Como repito, no aglomeramos ningún otro partner de tours y actividades. Y nosotros vamos de manera directa y lo conectamos directamente a distintos canales. La plataforma que le damos al proveedor de tours permite que ellos puedan, obviamente, digitalizar todo su contenido, sus precios, su stock y poder distribuir en su propia página web y en canales de distribución a los cuales nosotros nos conectamos. Ya sea para ellos tener la relación directa o Turismo.i hace la conexión como un banco de tours y actividades. Al distribuidor, que puede ser de cualquier tipo, como una agencia de viajes, un hotel, un portal de medios con mucho contenido turístico o mucho contenido de un solo país, como tenemos en distintos mercados. Tenemos soluciones APIs para poder poner todo el contenido. Para poner todo el contenido, soluciones de puntos de ventas post, que tenemos unos buenos clientes en Latinoamérica utilizándonos. Y bueno, no puedo decir ahorita nombres, pero hubo una cadena de hoteles muy importante que ha levantado mucho capital de Venture Capital con fundadores de Israel que parece que quieren utilizar nuestra solución, etc. Desde el 2015 venimos desarrollando este modelo de negocio. Ya han pasado 7 años, de los cuales 2 han sido de crisis. Y eso ha permitido, como les comenté, que lleguemos a muchos proveedores en la región, en 14 países, con 2.000 productos para distribuir. Es un modelo de negocio simple, muy disruptivo, el cual genera valor a las empresas que quieren generar un revenue adicional con un producto que no tenían o empresas que quieren vender Latinoamérica con un modelo digital. Algunos de los partners que utilizamos son los grandes players, Expedia, Despegar, Viator, Tuimusement, etc. Pero vemos mucho potencial en realidad en el distribuidor local y regional, para lo que es el turismo doméstico y regional. Es así que durante estos 7 años de empresa hemos hecho todo el camino startup, levantando Venture Capital. Y durante el COVID decidimos tomar una decisión de buscar un partner corporativo que nos pueda llegar al siguiente nivel, tomando en cuenta esa premisa de colaboración. Y es así que llegamos a Netactica, que hoy en día es el inversionista principal de la empresa. Y Netactica, como dice Skift, que es uno de los medios digitales más importantes de Travel Tech ahora en principio de enero, está en camino de convertirse en la empresa de tecnología más importante en el sector B2B de Latinoamérica. Por ejemplo, empresas como el Super App de Latinoamérica, Rappi, con miles de millones sin inversión, ha entrado a la vertical de Travel utilizando toda la tecnología de Netactica. Y también ha ingresado Berry Whale, que es una empresa líder en marketing turístico de Latinoamérica, que ha trabajado con clientes, con grupos hoteleros muy grandes, empresas de consumo masivo. Lo cual, esto nos va a permitir hacer una sinergia muy interesante con el simple hecho de generar más valor. Generar más valor a nuestros proveedores y generar más valor a nuestros clientes. Esta es una foto pre-COVID que me gusta mostrar, porque durante estos siete años para nosotros ha sido muy importante la cultura organizacional. Mantener esa frescura, esa innovación de un modelo startup para poder disruptir en un mercado que no estaba tocado en Latinoamérica. Ahora, como estábamos viendo en la presentación, esta nueva realidad nos está yendo a tomar un camino inexplorado de cómo mantener este equipo motivado, este equipo joven para poder seguir irrumpiendo en este modelo de negocio y en esta industria tan golpeada como turismo. Mucho talento ha dejado el turismo porque claramente ya no era un mercado muy atractivo para ellos. Entonces, es así que estas sinergias que tenemos con los Venture Capital, los fondos de innovación que hemos trabajado en España, Segitur, Innovate Perú, en Perú, Impulse, en Colombia. Y los nuevos socios corporativos y nuestros partners y clientes, estamos buscando ahora un modelo híbrido que nos permita seguir generando valor. Y bueno, eso es lo que hemos venido desarrollando estos últimos siete años. Y los últimos dos años han sido un reto, el cual nos sentimos orgullosos de poder estar acá presentes con muchas cosas avanzadas durante estos dos años que han sido lo del COVID. ¿No? ¿No? ¿No?